...poquito llegará a ocupar los primeros list... ...puestos de las listas, que uno se embala, de éxitos en España. Señoras y señores, queridos míos, con vosotros, Marta Sánchez. Me pregunto mil veces, quién gobierna mi vida, quién dirige mi mente, junto a la de los demás. Más, qué poderes en la sombra, juegan con mi voluntad, una máquina los nombra, para podernos controlar. Dime la verdad, dime su secreto. Dime la verdad, no le tengas miedo. Somos unas marionetas, otros mueven los hilos. No se quitan la careta, no sabemos cómo son. Utilizan las palabras solo para confundir. Yo no sé si la esperanza conseguirá sobrevivir. Dime la verdad, dime su secreto. Toda la verdad, no le tengas miedo. ¿ plus, 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 plus? No le tengas miedo. ¡Pues te repiten! Con mi voluntad, una máquina los nombra, para podernos controlar. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, no le tengas miedo. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, no le tengas miedo. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, no le tengas miedo. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad. Y como decía, número uno en la actualidad, en México, y como una dulce mancha de aceite extendiéndose por toda América y por supuesto por toda España. Enhorabuena, Marta. Ha sido un placer tenerte aquí. ¿Continúas con nosotros? Sí, claro, me quedo para saber quién es mi chico. Y no solo para eso, sino porque nos espera la prueba de la declaración de amor, la prueba del karaoke, en la que tú también tienes que juzgar. Muy bien. Y ahora pues los anuncios de la publicidad, hija mía. Publicidad, manda. Volvemos, hasta ahora.